¿Qué es la sección de los niños? Muy buen tema, porque inculca violencia. Claro, que el dilema de los juguetes bélicos... Sí, señor, qué bien. Hay que destruirlos, hacerlos pelota. No, bueno. Sí, señor, yo estoy por la paz. Bueno, sino también los piojos, concepto y objeto, nuevas estrategias para sacarse los piojos. ¿No se extinguieron los piojos? No, señor. ¿Se acuerdan? Hace poco hablamos y dimos unos consejos y los piojos van mutando. Se adaptan. Se adaptan y mutan y usted le echa el mismo DDT que le echaba la semana pasada y el tipo muerto de risa, el piojo, agarrado a sus pelos y haciendo de todo en su cabeza. Porque el problema no es el piojo, sino la pediculosis. Si no... ¿Qué diferencia hay entre... ¿Por qué pediculosis? Porque es el sentido de la vida del piojo. No entiendo, explique un poco. Comprende ese... Usted es un genio. Casi... Ah, bien. Porque la verdad que es de un temita... chiquito. Claro, que realmente a mí no me interesaba mucho. Ahora estoy verdaderamente apasionado por lo que vendrá. A ver... ¿Qué tiene que decir acerca de los piojos? Es casi la línea dramática de la vida del piojo. La dramaturgia del piojo es la pediculosis. Pero explique, usted acaba de decir lo mismo que dijo antes. O sea, usted acostumbra explicar algo repitiéndolo. De distintas maneras. La pediculosis es lo que le provoca a usted, como humano, el piojo. Gracias. Que es picazón, que es una plaga. No, me parece que... Cuidado. ¿Cuidado con qué? Cuidado con quien te metes. No, señor, no estoy explicando lo que hace el piojo. Digo, no, 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 no. ¿Qué hace el piojo? Digo, cuidado no exagerar. El piojo también es una mascota simpática que no produce mayor daño con una picazón. Ahora, doctor, hay piojos y piojos, ¿no es cierto? Sí. Hay piojos buenos. Digamos, el piojo... El compañero, piojo compañero. Vive y deja vivir. Sí, señor. Está ahí como la caspa, ¿vio? La caspa está ahí, pero por lo menos no te pica, no te da ninguna cosa. Está la caspa, bueno. El señor tiene caspa. Sí, sí. Ahora, en cambio, tenés piojos y ya empezás a sentir... Y está la discriminación también. Mientras que el que tiene caspa puede llegar a ministro, el piojoso es siempre discriminado. Y es muy difícil erradicar... El piojo busca determinado tipo de... ¿De qué se alimenta el piojo? Vamos a decirlo de una vez. De sangre, de sangre. Ah, perdón. Ahí está. Ahí está. El piojo le chupa la sangre de la cabeza. Usted golpeó la mesa. Ah, perdón. ¿Qué chupa? La sangre de la cabeza le chupa. Sí, pero en mínimas cantidades. Ah, bueno. No, sí, mínimas. Hay que aclarar, porque... Dicen, la sangre de la cabeza. No, parece que no deja la... Me imagino al tipo en un estado... Una pasa de uva. Claro, así, blanco, sin una gota de sangre, totalmente... ¿Cuánto le puede...? Ahora, en un momento, pequeñas cantidades, pero si usted tiene muchos piojos... Sí, ahí está el tema. ...un mililitro hoy, otro mililitro mañana... Bueno. ...cuando quiera acordar, le sacaron un medio litro por abajo de la espada. ¿Sabe cuántos piojos puede tener el ser humano en este momento usted, en su cabeza? Ahí está. Mira una cifra cualquiera. ¿Cuántos? 11.726. Uy, uno más que la ley de propiedad intelectual. Sí, tío. Y eso, imagínese. 11.726 chupando sangre. Pero le puedo decir una cosa... Se oye, incluso usted ve venir al piojoso, y lo que... Oye un ruido como de reduplicación de mates. Y es el piojo que le está chupando continuamente. Pero le puedo... Me parece que el señor es un alarmista. Ah, sí, sí. El fin del mundo será por un piojo. ¡Epa! Usted se afeita la cabeza, se terminaron los piojos. Cinco minutos y medio. Se afeita la cabeza, ahora no hay más piojo. Y así de corto. No es tan grave. ¿Y el piojo no corre usted el riesgo que... El piojo se... Vaya a otros bosquecillos menores, como las cejas, ponele. Sí, hay éxodos de piojos. En el mismo cuerpo, ¿dónde va a ir el piojo si no va a ir el piojo si no va a ir el piojo? ¿No puede cambiar de cuerpo así como así? Si hay fricción entre un cuerpo y otro... ¡Epa! Eh, doctor, usted sí que no esquiva los temas más. Sabú, ¿eh? Ahí puede ser que el piojo... Ah, sí, puede ser que el chancho chifle. Que el piojo pase al otro cuerpo, pero tiene que ser un cuerpo... Porque no se da cuenta el piojo cuando sale de un cuerpo y entra al otro... Es una continuidad. Claro, y se cree que es el mismo cuerpo, ¿me entiende? Yo sé... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así un poco... Subido de tono, ¿no? Pero usted le mete la mano en la nuca a su compañero. Eh, señor, bueno... Le mete bien la mano en la nuca. Eh, señor... Y se la agarra y dice... Mirá, se te voy a meter la mano en la nuca que van a venir los bomberos. Y le clava la mano ahí bien en la nuca. Bueno, pero... Aparecen algunos pelos de su compañero en los espacios interdactilares de usted mismo. Y el piojo, que no es en anatomía muy ducho, viene transitando por los pelos de su compañera... Sí. Y encuentra el pelo de las manos suyo. Sí, y ahí lo más tranquilo. Ahora... No se da cuenta que cambió de hábitat. A mí me parece que el piojo se da cuenta, ¿eh? Ah, lo dicho, el piojo se da perfecta cuenta. Por cambio de hábitat. ¿Qué diferencia hay entre las manos peludas del señor? Más cuando empieza a chupar, ahí se da cuenta. Cuando empieza a chupar, el sabor de la sangre... Y esto no es lo mismo de recién. No, no es el mismo. Y si esta es RH... Hay niños que no se contagian, pero aparecen liendres muertas. Un cuadro de antes. Bueno. Unas liendres muertas, un campo de liendres muertas. Pero, ¿usted dice por chupar sangre mal estado? No, mal estado no. Distinto sabor... Claro, señor. El piojo también tiene derecho a elegir. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa. De no ser así. Es decir, una distancia como la que hay entre usted y yo. No estoy hablando desde el punto de vista ideológico. Sí. Si no... Literal. ¿El piojo puede saltar? ¿Un piojo mío puede saltar? Y dice, uy... Salta. Sí, tanta distancia. No, hasta 10 centímetros. ¿Y qué pasa cuando falla el piojo? Queda... Cae. Y por ahí cae arriba un perro. Con las patitas. Si cae arriba un perro lo saltas. Continúa una vida un poco más sencilla. Pero si cae al piso... Muere, muere, muere. Salvo en el piso de una peluquería. Claro, que está lleno de pelos. Al pelo muerto... Atención, al pelo... No muerto, no le llamemos muerto. Mutilado. El pelo fuera de la cabeza de un señor. El pelo cortado. ¿Le sirve al piojo para vivir? Un ratito, pero después no encuentra la sangre. Ahí está. Tiene que chupar sangre. ¿Me van a atender o no, señores? Buenas tardes. ¿Qué desea? Estoy hace media hora. Está disertando, mire cómo tengo la cabeza. Uy, se le mueve... Se le está moviendo. Bueno, lo que dice aquí... Yo pensé que era una peluca semoviente. No, señor. Estoy acá sentado en la sala de espera hace media hora. En cambio son peojos. La fórmula más económica para quitar los peojos es el jugo de cebolla. Claro. Usted va a la pilarica, ahí en Pacífico, y dice un licuado de cebolla. Así nomás lo pide. Un licuado de cebolla con maníce. Maníce para acompañar, para que el tipo no piense. Uy, este se vino a sacar los peojos acá. No, no. Pide los maníce para disimular. Licuado de cebolla con maníce. Igual es raro el licuado de cebolla. Bueno, pero... ¿Qué va a pensar el tipo que usa los maníce para sacarse los peojos? Únicamente le tire piedra. Bueno. Y ahí nomás cuando el mozo se va, usted, sin que se dé cuenta al mozo, se pasa un poco del licuado de cebolla por el marote, así, que puede disimular el mismo, mete la mano y va a decir, ¡oh, Dios! Pero va a llorar, va a llorar mucho con eso. Imagínese las lágrimas que le van a caer con la cebolla, señor. ¿Por qué? ¿Por qué tanta cebolla? Eso, eso es un mito. Bueno, y el piuco se muere. Usted se queda ahí tranquilamente, se moja bien, se peina la cachetada, ¿no? Usando el jugo de cebolla como gomina. Sí. Y espera un poco. Espera. Ahí mismo la confitería. Ahí mismo la confitería. ¿Para qué se va a ir? Mientras se come lo amanece. Cuando terminó el plantito de maníce, empiezan a caer, usted va a sentir pic, pic, pic. Y es lindo, ¿eh? Ese ruido, dirá usted mismo, ¿no? Porque por ahí empezó a pensar en otra cosa. ¿Qué? Mientras se comía lo amanece, empezó a mirar la lista de precios de la pilarica. Sí. Con esas letras blancas sobre el terciopelo negro que dice, pida flanquicrema. Y por ahí se interpic, pic, pic, pic. Los piojos están cayendo, manto. No caen los piojos. Usted no dice nada. No, ¿cómo? Queda ahí, pic, pic, pic. Al tanto, medio los tira al piso porque viene el mocho y dice, ¿eh, qué es esto? ¿Cómo puede ser? Se vino, no me dirá que usted se vino a sacar los piojos con el jugo de cebolla, con el licuado de cebolla y pidió manícele nada más que para que nosotros nos sospecháramos. Porque, ponen carteles, se ruega al público no sacarse los piojos con el licuado de cebolla. El licuado de cebolla es para tomar. Porque ya, en la pilarica especialmente. Ahora, usted... Bueno, santo remedio. Pero santo remedio tiene un olor a cebolla. ¡Oh, cuidado! Vino lleno de piojos y ahora es exquisito. No quiere tener olor. No, señor, yo no me voy a poner eso en la cabeza. Tómatela. Y dice, bueno, deje actuar durante unos diez minutos. ¿Y sí? Deje actuar. Sí. Bueno, pero ya se lo dije. Ya está. Muy bien, bueno, ¿me vas a atender o no? ¿Qué deseaba? Mire cómo estoy, ¿eh? No dormí toda la noche. Haga un licuado de cebolla, por favor. No dormí toda la noche, de la picasón. Eso le pica... Pero discúlpeme, usted... Ahí va, ahí se está haciendo él. Pero mientras tanto le digo, usted se está rascando muy fuerte. Ah, ahí está. Y sí, me saqué sangre. Miren lo que son las manos, ensangrentadas. No, el toy le está chorreando. Me parece que esos piojos que tiene el señor, disculpa, no son de acá, no son de acá, no son de acá, no son los famosos piojos africanos. No son de acá, yo vengo del Amazonas a hacer un estudio por el Estado. Ah, bueno, por ahí, cuidado que le agarró el piojo tsetse, que es el piojo que te duerme, o si no, piojos cebados. Llegué a Buenos Aires, de vuelta de Aláfrica, y empecé a tener una picazón insoportable. Me pego la cabeza contra las paredes. Eso está muy bien. Está perdiendo el habla. Eso está muy bien. Esa es una metodología que acá se usaba mucho, ¿no es cierto? Y le aconsejamos mucho. Sí, pero... Cuando empiezo a pegar la cabeza contra la pared, es siempre mejor encontrar un motivo de desesperación distinto. Por ejemplo, hágase dejar por una mena y... Cuando quiera acordar, no tiene más piojos. Es un método un poco drástico, ¿no es cierto, doctor? Sí, es verdad, se hacen como ultimísimo recurso. Ah, sí, sí. No me hizo efecto. Toda la noche... ¿Cómo que no me hizo efecto? No me hizo efecto. ¿Por qué se cree que estoy setado acá? Ah, no sé, señor. Porque ven y va a sacarme los piojos. Nada me hizo efecto. Toda la noche sin dormir. Ahora se le está juntando, discúlpenme, de tanto que se rascó, entre las uñas que está llena de piojos y de piel y de sangre. Sí, sí, se ven piojos en estado de asamblea. Se ven por las uñas traslucidas, se ven los piojos caminar hacia adentro de su cuerpo. Le están ingresando. Y se tenga cuidado, porque si le meten el torrente sanguíneo, discúlpeme la expresión, y... Te morí, sí. Te morí. Bueno, sí, bueno, sí, pero decís, señor, Raúl. Discúlpeme, señor. Está bien, me va a... Ya le hemos dicho todo. 37 y... No, 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 no. Estoy sentado acá desde las 8 de la mañana. Me va a atender. Hay una cola. Estoy desesperado. Se acaba de cualquier cosa. Ya se vienen a estar desesperados porque usted no tiene ningún futuro. Ya los piojos le entraron en el torrente sanguíneo. Se muere, señor, se muere. ¿Qué quiere que hagamos nosotros acá? ¿Cierto? Sí, con lo que nos pagan. Lo único que falta es que resucitemos. Acá tengo el... 38. No, señor, tengo el número y el carné. Me tiene que atender a mí. ¿Qué carné? A ver, muéstrame el carné. Aquí está el carné, señor. Adecuado. Alberto Trigo Limpio. Este es el carné de pileta. Escúcheme, su caso... Tiene una única solución. Por lo menos, reviseme. Antes de morir puede llegar a tener una solución. ¿Ah, sí? ¿Qué a usted le parece, doctor, o lo estamos agrupiendo aquí? Podríamos... Disculpe, estoy hablando acá con él. Mira, yo leí en un libro, yo no me acuerdo si fue en la facultad o en la estación, mientras esperaba el tren. Pero yo leí alguna vez que puede haber casos de metamorfosis, de... Por tanta presencia de piojo en el torrente sanguíneo... ¿Me van a atender o no? Me siento el piojo. Se puede transformar en piojo. ¿En un piojo enorme o en un piojo diminuto? ¿En un piojo enorme? En el hombre piojo. La película que todos querían ver. Hombre piojo. ¿Quién era aquel cañillita de aspecto inofensivo? No, era el hombre piojo. Ojo con el hombre. Piojo. La última parte de la serie que marca rumbos en la zona. Las fuerzas que nos dominan. ¿Me van a atender o no? ¿Cómo no lo atendemos? Me está transformando. Es él, es él. Mira lo que es el color de la piel. Morasia. ¿Morasia? Por amor al Asia. Acá dice... Trigo limpio. Morasia es el apellido del señor. ¿Alberto Morasia? Sí, Alberto Morasia. Me sorprende lo que sea, señores. Ya mismo. A nuestro poder. Vamos a tener que operar. ¿Operar cómo? Sí, lo podemos operar. ¿De qué me va a operar? Yo piojo la cabeza. ¿Qué le vamos a extirpar? No sé. El señor... Queremos averiguar si se ha convertido en un piojo macho o hembra. ¿El señor pone huevecillos? Todavía no. Pero lo que sí noto es... Miren lo que son los grasos. Tengo distintas ramificaciones. Parece el tipo de Kafka, ¿no? Sí, la con cuadracha, pero este es piojo. Está a medio piojizar. Sí, la parte, digamos, del costado izquierdo ya está empiojecida. Sí. En cambio, la del derecho, ahí no podemos hacer nada. Ahora, ¿usted busca zonas peludas? ¡Sangre! ¡Deme sangre! ¡Tengo sed! Siente así una cosa atávica a buscar, como dice el señor. Disculpe que insista, ¿no? Zonas peludas. Por ejemplo, usted se despierta a la noche y dice... ¡Ay, busco zonas peludas, zonas peludas, zonas peludas! Que es como una obsesión que se está convirtiendo en piojo. Lo primero, ¿eh? Antes, todavía usted mantiene un aspecto más o menos humano y le agarra una obsesión por las zonas peludas. Todavía no lo aceptice. Me estoy transformando ahora, señor. No, pero usted ya está bastante transformado y sin embargo no le aparece esa manía por lo peludo, ¿no? Sí, usted necesita habitar en un área peluda. ¿Y a dónde quiere que vaya? Nosotros tenemos un pelotero peludo para personas que se están convirtiendo en piojos. Es como un centro de habilitación en donde al nuevo piojo, ¿no es cierto? Al piojo neófito, lo vamos acostumbrando. Porque es como un negro, ¿no es como un negro? Usted llega al mundo de los piojos y es el nuevo y se sienta rechazada. Los otros piojos son todos chiquititos, todos acostumbrados. Y usted torpe. Pero mire el tamaño que tengo yo. Claro, el tamaño. La verdad hay que ponerse en el lugar del señor. Es un tamaño que al piojo le viene muy mal. Y sí, para ser piojo. El señor arriba de su cabeza le va a empezar a chupar la sangre. Usted ya se da cuenta. Es verdad. ¿Me entiende? Para ser piojo... Ganas no me faltan. Ah, sí, claro. Que no le faltan. Pero en el pelotero peludo, usted se va adaptando. Como las especies necesitan un tiempo de adaptación. Mire, saca dos cuadras de la cartela en la puerta y dice pelotero peludo. Atendido por su propio dueño. El señor Tisoner Peludo. ¿Qué me dicen? ¿Tengo que ir ahí al pelotero? Sí. Tienes que ir al pelotero y ahí se va a revolcar. Se va a revolcar, le van a dar... Cualquier cosa que no funcione vuelvo, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, bueno. Como no, sí, sí. Vaya, vaya nomás. Voy al pelotero, ¿eh? Vaya a revolcarse luego. Este hombre es un verdadero peligro. Estamos en la presencia de un hombre piojo. Y seguramente va a seguir creciendo indefinidamente. Y a la larga va a destruir todos los edificios de la ciudad de Nueva Zorca. ¿Quién podrá salvarnos de esto? No lo sé, pero tengo mucho miedo. Ya volví. ¡Mirá! No me sirvió el pelotero. Lo dicho, está más grande que nunca. ¡Mira! ¡Mira! Apenas pude pasar por la puerta. Sí. Deja de caminar. ¿Qué te parece si llamamos a...? Por suerte, nadie sospecha que yo, bajo esta forma aparentemente banal de un médico que cura a los que tienen pediculosis, soy en realidad... Tú eres... Sí, yo soy... Pero de verdad que eres... Sí, soy vigilante. ¡Ah! ¡Ufa! Pero podríamos llamar a algún superhéroe. ¿Qué te parece el Capitán Marvel? ¡Sazam! Oh, ¿cómo se llamaba aquel...? ¡Batman! ¡Por favor, llame a alguien! ¡No! A ti no te conviene que llamemos a nadie. ¡Miren lo que soy, monstruo! ¡Sí, monstruo! Y... No me digas que tienes pensado destruir la civilización. ¡Aún no! Estamos salvados. No, pero pronto vendrás por nosotros. ¡Eso! ¡Pronto vendrás por nosotros! Ya estoy ya. ¡Miscerable monstruo! ¿Qué otra cosa le puedo decir? ¡Maldito! ¡Eso! ¡Miserable mon... No, maldito no. ¡Coráneo! ¡Eso! ¡Lo que dijo el señor! ¡Miren lo que tengo acá! ¡Qué voz de piojo! ¿Qué es lo que tiene? ¡Miren! Un momento, creo que llega... Buenas tardes. ¿Y usted quién es? Son... Y supermano. Fuerte como una locomotora. ¡Italiano! Rápido como un jet, ¿no? Vamos, superman. ¡Contra él! ¡Ja, ja, 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 seno! No me causan daño nessuno la tua bala de la tua pistola. ¡Miserable monstruo, no! Pero vamos, combátalo tanto discurso. A ver si se anima a acercarse. ¡Maldito tú eres, piojo! ¡Hombre piojo! ¡Ja, ja, 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 seno! ¡Con la mía! ¡Vamos, contra él! ¡Visiones de rayos, qué, seno! ¡Te vedo a través de la tua testa! ¡Caca, caca, caca, seno! ¡Venga, de audo! ¡Miren, crece, crece más! ¡Caca, caca, caca! ¡Vamos! ¡Más, no es posible, porque... ¿Y sus poderes? ¡Ah, ja, ja, ja! Me han atacado con la crítonite. ¿Quién lo atacó con la crítonite? Lutoro. L'ex Lutoro me ha dado una ingesión de crítonite. ¿Sono malato? ¿Pero eso no es un superhéroe? No. ¿Ero el que me va atacando? ¡Sigue creciendo! ¡Soy enorme! Se chupará toda la sangre del barrio. Principalmente la de ustedes. Perdón. Haga algo, doctor. Muy bien. ¿Dónde que nos va a matar? Lamentablemente tengo que volver a mi antigua identidad secreta. Usted no va a decir nada a nadie. Queda entre nosotros, ¿no? Yo soy acá el doctor Clark Kent. Sí. ¿Pero qué me importa? Soy Superman, pero no tenemos que decir nada. Porque imagínese, después la gente viene. ¡Vamos, señor! ¿Cierto? Bueno, está la gente. ¿Quién es? Rápido. Yo, Superman, no diga que soy. Listo. Ya está. Perdimos. ¿No? ¿Cómo perdimos? Ha sido destruida la Sheblis. Está muy grande este ser. Es cada vez más grande. ¿Cuál de los dos voy a chupar primero? ¿El señor tiene más sangre? No. Primero usted. ¿Usted va a probar de mi sangre? Veo que en la cabeza tengo el camino allanado. Un momento, monstruo, miserable, infecto. Bueno, voy a hablar en secreto con mi compañero. Yo como monstruo tengo que esperar. ¡Espere ahí! Un momento, un momento. Muy bien. Hable. Ya sé con qué lo vamos a destruir. Tengo este jugo de cebolla. Recién preparado. Se lo arrojaré a ese monstruo deforme y contraicho. Y lo destruiremos. Tuviste una gran idea. Sí, claro que sí. No se les ocurrirá tirarme jugo de cebolla que no me hace nada. ¡Aca, ca, 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 caos! Justamente es lo que se me acaba de ocurrir. ¡Agua va! ¡Toma! ¡Toma, basura! ¿No tienen más? De una cebolla hiciste el licuado. ¿Qué esperas, oh monstruo infame, para morir y salvar al género humano de una destrucción segura? Ahora espero un balde de maní para comer. ¿Cómo vas a hacer con una sola cebolla el licuado? Hemos fracasado. ¡Vamos, no tengo tiempo! Lo someteré a los dos. Tengo una mala noticia. ¿Cuál? Me informan, desde la comisaría, que este monstruo infame ha depositado sus huevecillos en las bocas del subterráneo. Y que en este mismo momento centenares de otros monstruos... Están naciendo. ¡Iguales a él! ¡Están naciendo! ¡Iparen la ciudad! ¡Míranos! ¡Socorro! ¡La ciudad está perdida! ¡El mundo será destruido! Perdón. O mejor todavía. Usamos de los hombres piojos. Mañana a la misma hora, un nuevo episodio de... Los hombres piojos. La civilización que faltaba. ¿Podrá Superman enfrentar a este desagradable monstruo? Lo sabremos en... ¡El hombre piojo! No déje de ver a continuación. ¡El show del aliendre! ¡Con Fernando Bravo! ¡Pausa! 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 Gracias.